Torete 019, él es un mediasangre, guirolando, hijo de toro guir puro con una vaca jolten pura, tiene ocho meses de edad. Torete 370 del 0, hijo de Gallio Fit de Mutum, tiene 15 meses de edad. Torete 370 del 09, es una guir pura, con registro. Torete. Rápido. 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 Buuño. Novia 1072 del 0 Hija de Hoy Hasdán Novia 1057 del 0 Hija de Hoy Hasdán Tiene 25 meses de edad Muy bien Ahi estan algunas De los ejemplares que ha mencionado Donain Desde el torete media sangre Girolando Recuerden que ahí es la combinación de dos razas puras En este caso Un Holstein puro con un guir puro Ahí tenemos el Girolando media sangre Después se saca otro Que hemos mencionado El 5 octavos y 3 octavos Pero ahorita no me voy a meter Ese tema Para no enredar nada Y si hay toretes De la raza aquí A ver si recuerdo los nombres De los padres Espero haberlo pronunciado Bien Hay tantorillas Con registro Como dije Novillas, toretes A veces se me cruzan las palabras Pero sé que me van a perdonar Ustedes que son bien fiel Y bueno Recuerden que Bueno voy a aclarar algo Sobre el método que usamos Para cuando ustedes quieren algún animal Somos el canal El Salvador en el Campo Nosotros no somos dueños De ninguno de esos animales Pero si Hacemos disponible nuestro canal En este caso Para que Muchos de los amigos ganaderos Puedan promover el ganado Que tienen Así es que El teléfono que hacemos disponible Generalmente es el de nosotros Para luego pasarles el contacto De la ganadería Que ustedes hayan visto En este caso Las imágenes Son de la ganadería Tetonhovel Que nos permite Haber grabado Incluso nos comparte Algunas de las imágenes Y también aclarando De que Nunca piensan Que simplemente Se vende descarte O se vende lo que nos sirve ¿Verdad? Siempre hay que Ver las cosas bien Y un joven Tiene muy buena línea De lo que es La raza gear Que muchos la están pidiendo Conce 01 Conce 01 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!